a esta reunión, este encuentro que está llevando adelante el PRO con Mauricio Macri, que está haciendo una especie de relanzamiento y una Patricia Bullrich que había marcado su posición y ella dice que se siente parte del PRO pero que el PRO lo que debía discutir es si va a ser oficialismo o si va a ser oposición que ella era oficialista bueno, Macri se dice opositor bueno, ahí está parte de la discusión parte de la discusión, digo, esta discusión la tiene en todos los partidos políticos que nadie se va a sorprender de esto pero es interesante poder profundizarla por eso nos comunicamos con Daniel Lipovetsky que es dirigente nacional del PRO además que es abogado, que fue legislador y tenemos la posibilidad de conversar con él Lipovetsky, gracias por atendernos ¿Cómo le va? Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Bueno, a ver primero expectativas de este encuentro de este relanzamiento del PRO que usted tiene ¿y cómo cree que debe ser el futuro del partido? Bueno, expectativas en definitiva escuchar un poco a ver cuál es el planteo que va a hacer el presidente del PRO actual digamos que acaba de asumir que es Mauricio Macri pero que además es el fundador del espacio desde hace muchos años y ver cuál es la línea que él va a plantear porque vos recién decías con claridad que Mauricio plantearía ser opositor bueno, eso no lo hemos visto y que Patricia es oficialista eso todavía no está tan claro me parece que sí en mi caso particular mi pensamiento personal es que yo celebraría que el PRO de alguna manera hoy empiece a mostrar sus diferencias con con la libertad avanza porque en definitiva y con el gobierno porque en definitiva yo creo que los valores que nos representan son diferentes por supuesto que hemos visto un presidente que plantea que el Estado es el enemigo y que hay que aniquilarlo y creo que muchos de los que integramos el PRO creemos que justamente lo que hay que hacer es un Estado que sea eficiente por supuesto, no un Estado que sea ineficiente como lo hemos visto en los últimos años pero sí un Estado que sea eficiente que por lo tanto pueda ayudar a que tengamos una sociedad más igualitaria en un contexto donde estamos hablando de que hay más del 50% de poderes en la Argentina entonces desde ahí me parece que tenemos valores distintos y desde ahí también creo que el presidente debería el presidente Macri, digamos el presidente del PRO debería plantearlo así no estoy tan seguro de que lo vaya a hacer y por lo tanto la expectativa vamos diciendo tu respuesta es ver cuál es la línea que va a expresar hoy claro, porque yo estoy en el mismo sentido de lo que usted plantea ¿por qué? porque digo bueno, está claro que el sector que representa a Bullrich es claramente oficialista y me da la impresión que el sector más cercano a Mauricio Macri digamos, se expresa como oficialista pero después, en el momento de acompañar al gobierno por ejemplo en la votación de la ley base y otras tantas cosas lo ha acompañado entonces, por eso quizás entiendo la duda que usted manifiesta bueno, Macri querrá o no ser opositor porque hay en disputa un electorado de que yo llamo de derecha usted podrá pensar que no es así que la libertad avanza le vino de alguna manera a arrebatar al PRO sí, sin lugar a dudas yo he visto y la verdad que lo he lamentado he visto como en el Congreso el bloque del PRO ha funcionado realmente como un bloque oficialista no solamente votándolo sino de alguna manera negociando y llevando adelante la ley base no es que el PRO solamente levantó la mano por decirlo a la buena manera que hoy ya no se vota de esa manera sino que además trabajó la construcción de la búsqueda de los consensos para llegar a la aprobación de la ley base y comportándose realmente como oficialismo creo que no debería haber sido así porque en definitiva nosotros orgánicamente el espacio no es parte del gobierno más allá de que haya funcionarios que hoy son del PRO como Patricia que lo acabé de mencionar hay montones que no lo somos y además el PRO lo ha tomado por lo menos hasta el momento hasta el día de hoy veremos qué plantea hoy Macri no ha tomado elección orgánica con espacio político a partir de ahora nosotros somos parte del gobierno no somos oficialistas queremos que el camino que plantea el gobierno es el correcto y ahí por supuesto habrá dirigentes que se sentirán representados por ese pensamiento y otros por lo menos en mi caso particular que no yo creo que de alguna manera el PRO no debió guardar silencio con la visita que hicieron los seis diputados libertarios a ti creo que había que mostrar claramente repudiarlo de la mente no somos eso yo lamenté y lo dije públicamente que el PRO no se haya expresado porque realmente estamos hablando de la visita a uno de los genocidas más HDP que ha tenido la Argentina que asesinó a muchísima gente incluida la primera presidenta de la Madre de Plaza de Mayo como Susana Villaflor por lo tanto desde ahí me parece que de alguna manera tenemos nuestras diferencias y creo que el PRO debió marcarlas también ¿qué rol le ve Horacio Rodríguez Larreta en todo este rearmado o discusión del PRO? bueno, creo que un rol digamos claro desde el punto de vista de coherencia ideológica Horacio siempre dijo que él no coincida con lo que expresaba Millet y él sigue sosteniéndolo y por lo tanto hoy no es parte de la conexión del SPAC del PRO que en definitiva todo parece indicar que trabaja más cerca del gobierno que lo que nosotros queremos y por lo tanto creo que remarca otro matiz distinto que uno por lo menos en mi caso particular yo me siento mucho más representado un espacio que sea más de centro y que de alguna manera también piense que la gestión es importante que es clave más allá del ideológico está después poder lo que uno piensa poder llevarlo adelante cuando uno le toca gobernar ¿no? bueno, eso es un tema donde yo lo he demostrado cuando fue jefe de gobierno de la ciudad todo lo que hizo para transformar la ciudad de Buenos Aires y cuando vos no tenés gestión bueno, por más que pienses algo no se concreta lo vemos claramente en el gobierno ¿no? el gobierno por supuesto que hoy la gestión es prácticamente nula y por lo tanto más allá de que uno no comparte la línea ideológica tampoco uno ve que el gobierno ofrezca instrumentos o soluciones para que la gente viva mejor claramente la gente hoy no vive bien y no vemos un gobierno que le resuelva ninguno de los problemas que hoy los argentinos tienen ¿la ves cerca a Victoria Villarroel de Mauricio Macri? no lo sé no, no me consta yo creo que me parece que entrar en la cuestión me parece que hasta la propia Victoria lo trata de llevar adelante de querer diferenciarse del gobierno me parece que es un error Victoria es hoy la vicepresidenta del gobierno y por lo tanto de alguna manera acompaña y avala todo lo que hace el gobierno lo vimos con la ley base donde ella fue la que desempató me parece que intentar diferenciarse del gobierno pero después ser parte de ese gobierno me parece que no no es no hay que decirlo claramente no es ser de alguna manera sincera frente a la gente hoy Victoria Villarroel es la vicepresidenta y es parte de un gobierno que realmente ha tomado decisiones desde el punto de vista económica tremendas que hace que hoy la gente viva muy mal la recesión sea terrible y que más allá de que bajó la inflación realmente a la gente la plata no le alcanza muchísimas gracias y por este rato y por compartir su mirada gracias gracias Fernando buenas tardes abrazo grande buenas tardes Daniel y por vez que en una posición muy clara en relación a este a esta interna que hay en el PRO claramente por supuesto él entiende que el PRO no debe ser oficialista y también entiende que Macri de alguna manera no puede decirse opositor lo dejó bastante claro con cómo se votó de igual vamos a ver insisto el nombre de Horacio Rodríguez Larreta todavía está presente Patricia Bullrich Mauricio Macri estos son los nombres del PRO siguen siendo los nombres del PRO el tema algunos dicen Horacio Rodríguez Larreta va a construir otra cosa para hacer como decía Lisboveski un partido de centro yo creo por el análisis que humildemente puedo hacer es que Mauricio Macri se va a acercar a Victoria Villarruel para empezar a construir el día después de los libertarios de Milley digamos y Patricia Bullrich podrá saltar de un lugar a otro porque no tiene problema si hay algo que perdió hace tiempo se le son los escrúpulos entonces digo pero a mi parece que el PRO camina insisto un sector entregarse a Milley ahí Bullrich otro empezaba a construir de cara al futuro con Victoria Villarruel una mujer que tiene mucha posibilidad de futuro político lo tenemos que asumir por edad por afecto dentro de los propios porque soy mujer formada digo yo siempre digo el huevo de la serpiente está ahí y Horacio Rodríguez Larreta que se va a parar en el medio me pregunto si Horacio Rodríguez Larreta no comenzará a construir también desde las cercanías de Lustó que Lustó siempre aparece como definiéndose y después recula aparece definiéndose y después recula entonces sigue estando ahí en el limbo bueno esta es parte de la interna de el PRO a nivel nacional y que nosotros la vemos siempre con más nitidez aquí en la ciudad donde tiene su bastión un bastión que aparte está Jorge Macri que por favor avísenle a este hombre que gestione que haga algo la mugre de la ciudad de Buenos Aires y no por el paro de camioneros no la mugre vieron todas esas placitas que había hecho Larreta que uno le decía Larreta por qué no arreglar los hospitales en vez de poner plantita bueno ahora no tenemos ni los hospitales ni las plantitas están todas secas las plantitas de la ciudad bueno si lo ven a Don Macri al primo díganle poner un poco de onda Marolio es una de las marcas más